El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también se celebra el Día Internacional de los Derechos Animales. Por eso es importante que sepas que todos los animales tienen derecho a la vida y al disfrute natural. Tienen derecho a crecer en condiciones de libertad, en su propio ambiente natural. También tienen derecho a recibir atención, cuidados y a ser protegidos por los seres humanos. El abandono de un animal es considerado un acto cruel y degradante. Además, los animales no deben ser explotados para entretener a seres humanos, ni ser sometidos a experimentación que les implique un sufrimiento físico o psicológico. Todos los animales tienen derecho a ser respetados.